Queremos conversar con Rafael Véldez, él es precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, uno de los legisladores de lujo que se dio a esta provincia y está por aquí por cabina. Voy a hablar de lo general a lo particular. La Fuerza del Pueblo hizo tres manifestaciones este año en la capital. Una el día 8 con motivo del día 1, el 31 de diciembre con motivo del Día Internacional de la Juventud. 31 de enero. 31 de enero. Una el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y una el 1 de mayo con motivo del Día Internacional del Trabajo. Esta última fue una manifestación que demostró realmente que la Fuerza del Pueblo es una institución implantada a nivel nacional. Nadie le cabe duda de que fue una grandiosa demostración en términos de organización, en términos de asistencia. Ahora, yo me pregunto y le pregunto y escribí eso incluso. ¿Quiénes llegaron a esa gente ahí? Me llevaron los dividendes. Y según las estadísticas de ustedes tienen 24 mil y pico, ya afiliados a la Fuerza del Pueblo. Exacto. Bueno, inclusive hay distritos que ya han pasado al 100%, por lo menos, Uvilla, Cabeza de Toro, Calván. ¿Le garantiza a la sindicatura usted de eso en los cinco municipios? Un trabajo de hecho. ¿Venga, papi, me dice tres cursos? Un trabajo de hecho. Ahora busca, usted comienza a buscar, usted comienza a buscar y a comparar candidatos con diputados de cada uno de los municipios y coloca a Rafael Medente con cada uno de los diputados en cada uno de los municipios y ustedes verán los resultados. Si es por la hoja de vida suyo, está diputado. Gracias, don Rafael Méndez.